Homicidios estancados. Los homicidios bajaron 1,6% en el primer semestre de 2023 en comparación con el primer semestre del año pasado, lo que para el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, es un estancamiento. Si se compara con 2021, los homicidios subieron 37,5% y al medir contra 2019 subieron 8,1%. Nosotros no podemos decir que la baja del 1,6% es un buen resultado, no lo es. Y por lo tanto son tres homicidios menos. Pero tampoco es cierto aquello de que se afirmaba que iba a haber un aumento descontrolado de los homicidios en este primer semestre, porque tampoco lo es. Además, subieron 3,7% las denuncias de rapiña y 4,8% las de violencia doméstica. Mientras que las de hurtos bajaron 5,9% y las de abigiatos fueron 15,7% menos.